Me tomo un lobante y entro pa' tu casa mami para robarte Soñando con vida antes y si tú quieres yo puedo ser tu amante Es que, ya mames, si este bicho quiere comer, mato y muero Yo soy un monstruo rochi, hasta el piso a perrear con este track Dulce corte KitKat, ese culo en zigzag, tú y yo somos un green flag Uchi, cochi, bic, chac, chica, chichi, bic, hasta morrichi Con mi bicho un feedback, ponte exótica, vamos a bornicar Me la llevo pa' lo curr Le ponen un traje de baño que le queda uf Mi amor, uf, mi amor, uf, mi amor Eso está cabrón, eso, eso está cabrón Que le queda uf, mi amor, uf, mi amor Cuando me estoy guisando una cena en la cocina O si me estoy fumando unos puritos en la playa O si me estoy haciendo frente al espejo en la parents Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que es así Chiquepere pepepepepepepepe Chiquepere pepepepepepepepe bareo Chiquepere pepepepepepepepepepe chequepere Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que es así píjate y una m esto es para que te motivique para que mastico contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste Como una erizora Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Que tú tienes tremendo popo sound Le bota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le dé blan blan Me le pego No, no, no I'm touchable, I'm touchable I'm touchable, I'm touchable I'm touchable, I'm touchable I'm touchable, I'm touchable Hold up, I ain't with that Devil try to get his lick back Pull up, spin, back Pull up, spin, back So I'm a petition and I call warbox Changing my number, gotta change my lock Nah, eh, te están diciendo Baby, saca esa perra al pasear El que quiere ese culo hoy va a tener que gocear Hey, ella calladita Try that front guy Bean boy, give me a bean boy It's tough and seasonin' All the girls are livin' Get a bean boy, I want a bean boy I want a bean boy Me now And move that bomb bomb and scream now Oh, welcome to the crypt Give me your little thing Ah, ah Tengo a partir en 40 posiciones Lo sabes, como tú que estás partiendo corazones Ella huele rico desde el pelo hasta los pies Y me pide que le dé A las 7 a.m. en la M Y le digo, tranqui Baby, si te pillo, keine Voy a desapareguro Contigo Me gusta la buena espienda Mira lacomeza Es una diosa que se ve rabiosa Si me mete al cara Segui laancura S estivera pra toda la noche Metiéndole duro al cara Caracas, está brava V bottonça comigo Bora, bora Voll Cash a papete, papete Obvio, cabeza perima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!